Buenas tardes, aquí en Chiquemes hay un nuevo vlog para mi canal y aparte de ser un mini vlog, va a ser también un pequeño unboxing ya sabéis que en algún directo he mencionado que me iba a coger la 3DS la new 3DS en este caso y pues ya la tengo aquí conmigo después de una semana de espera ya está aquí y bueno, pues la haré un pequeño unboxing aprovechando de que hago el vlog, primero haré el vlog así rapidito y después ya pasamos con el unboxing tampoco quiero que sea un vídeo largo realmente aunque bueno, siempre que digo eso acaba siendo un vídeo largo pero bueno, no pasa nada en fin, vamos a ir por partes para no liarnos en primer lugar, como bien he dicho, vamos con el vlog tengo muy pocas cosas que decir, pero bueno, las voy a decir he terminado las series de Pokémon Blanco 2 la de Snipey contra el Mundo, la hemos completado y también he terminado la serie de One Piece de momento no sé aún que subiré, o sea, seguiré subiendo la serie de Yu-Gi-Oh! poco a poco sé que hace unos días que no subo nada de Yu-Gi-Oh! pero bueno, lo iré subiendo progresivamente y aparte de Pokémon seguiré subiendo Showdown hasta la siguiente serie o sea, de momento voy a ir subiendo Pokémon Showdown así poco a poco haré algún directo de Elsewhere, evidentemente pronto habrá actualizaciones interesantes Diabla y Demonio van a seguir dentro de muy poco las terceras clases de Luciel, así que habrá vídeos sobre eso evidentemente, seguramente habrá un evento de Halloween así que haré algún vídeo de escenarios de Halloween porque todos los años lo hacen y depende de lo de la 3DS a lo mejor también subiré algún gameplay de 3DS si puedo, porque aún no sé si puedo a ver, eso lo iré diciendo pero lo que sí voy a hacer seguro, teniendo la 3DS aquí es que haré sorteos haré sorteos sortearé algún Pokémon interesante y con toda la gente que me siga pero bueno, eso ya lo iré organizando haré vídeos al respecto con el tema de los sorteos sortear Pokémon y cosas así lo iré haciendo en el futuro así que estad muy atentos, evidentemente y ahora vamos a pasar con el unboxing y bueno, ya está todo listo así que voy a bajar un poquito la cámara evidentemente, porque en el unboxing no tiene que salir mi cara sino la cajita la cajita de la New 3DS aquí está, la tengo ya después de un tiempo diciendo que la iba a coger al final lo he cumplido a mi ritmo, pero lo he cumplido y ahora vamos a abrirla poco a poco a ver qué tenemos por aquí no la voy a encender ni nada o sea, simplemente es para que la para que la veáis aquí creo que no queda nada no queda absolutamente nada aquí está el envoltorio tenemos el libro de instrucciones tenemos esto por aquí estos son libros de instrucciones que no hace falta ni que os los enseñe ¡oh Dios! un libro de instrucciones ¡dadle likes! es el libro de instrucciones no, eso no y aquí está el meollo de la cuestión tenemos esto por aquí aquí lo tenéis si sale esta tapita aquí está y el meollo de la cuestión la New 3DS que está aquí la verdad es que nunca la he abierto ni siquiera sé cómo se abre es broma creo que sé cómo se abre es absurdo pero se abre muy sencillamente y aquí está la mi 3DS que ya la tenemos por aquí tiene aquí el chismito para cargar de hecho perfecto podría ver si funciona encendiéndola bueno, es que ni siquiera la he encendido hasta ahora así que no no sabría se enciende aquí me parece espera, lo pongo así de cara para que lo veáis a ver sí, creo que la he encendido sí, no sí, sí, sí sí, no sí ah, sí, ahí está vale la voy a apagar la... bueno si puedo apagarla voy a apagarte apágate apágate no sé qué apagar bueno, pues nada suspensión a tomar por el culo y aquí tengo el cargador que lo tuve que coger aparte probablemente deje cargando es que no sé no sé si viene cargada a tope o no pero lo que sí voy a hacer es dejarla cargando bueno tendría que ver cómo se abre esto me gustaría no tener que reventar toda la caja como hago siempre siempre me cargo todas las todos los envoltorios pero bueno pero es el cargador no hace falta que lo quite lo quitaré después porque ya os digo seguramente haré una chapuza como hago siempre y en el vídeo no queda bien pero bueno y luego me han dado esto que no tengo ni puta idea o sea me han dado los de Amazon un vale de 25 euros de descuento quiero pensar que es un vale de 25 euros de descuento en algo está todo en alemán no tengo ni puta idea de lo que dice pero vamos que hay esos 25 euros ya podría ser 25 euros para una cenita o algo así o para la Madrigames World que eso también queda eso también queda pendiente ya voy a poner aquí porque ya habéis visto todo lo que había que ver tengo que hacer un vídeo hablando de la Madrigames Madrigames Experience dije Madrigames World no Madrigames Experience que la semana que viene dentro de semana y media estaré por allí los que vayan a ir y me sigan pues están invitados a pues hablar conmigo libremente si estoy por allí y me encontráis y nada o sea no tengo mucho más que decir realmente el unboxing ha sido este y ya está bueno esto si he encendido quiero apagar supongo que cuando acabe cuando acabe el vídeo la apagaré de alguna forma pero ah tío es que a la 3DS o a la 2DS he jugado un par he jugado muy pocas veces la verdad menos de las que debería porque conozco muchas cosas he visto muchas 3DS 2DS y tal pero manejarlas muy pocas veces y nada con esto se termina el unboxing espero que os haya gustado me salen cosas ahí en en alemán que no entiendo un pimiento hacedme la traducción ahí a ver si veis algo en fin lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos estad muy atentos porque lo de la 3DS puede abrir un amplio abanico de posibilidades en mi canal así que nada como siempre os digo hasta luego bonus track ya está apagada eso había que mantener pulsar el botón soy un poco idiota en fin chao